No hay nadie que lo alimenta menor que nosotros. que a nosotros, mirada, ahorita ya lo van a caer si estén ahí? Igual. Bueno, ahorita si, no sale mucho producto del bueno. Los jurelitos nos mandan morir. Seguimos montones de jurelitos, allá ya no había jurelitos. Bueno, seguimos. Tal vez no se nos lea uno ahí. Tal vez. Tal vez llegue pronto. Tal vez llegue. Ya, mira, un movimiento. Las jurelitos. Ahí se leó algo. ¿Ah? Ahí se leó algo para allá. Ahí se leó. Todas las jurelitos. Ya le van a tirar a la vez. No, no. No, no, no. y se me da la porción de ahí que montón de un poco como se llama revuelto siempre la vida es como chalas que da un montón de jurelitos jurelitos que chalas dios mi caballo no te lo que yo no me fijé van a venir las gaviotas ustedes arreglaron este jurelitos no es maya el sacudir lo vamos a echarlo más parejito este está chulo para las gaviotas para las gaviotas todas esas camisotillas vamos a dejar ahí ¿sabes que no se comen esas? pero esta que es la panza todavía tienes ahí si como chale a la mancha de jugales que pasa en ahí ¿sabes? vamos a jurelitos a ver lo que están pasando a ver donde quieras a ver donde quieras que tire para allá a ver la cámara que se lea si no a ver lo que se lea que se lea no no creo no es yo los macabuelos puras licetas Se la puse Si yo miraba el que brincaba Se la puse a la miseta Lo llevan Es un zanato Será que lo vamos a traer Lo llevan peleando Los macabinos Eso no se pueden comer Porque son muy... Solo tortitas se pueden hacer Pero cuando vean tan chulo Y tan buenas Que son las tortitas Si? Si Queda tan chance Calmadito queda Estos son los macabinos Pero no se pueden comer Porque son bien espinudos Pero infinidad de espinas Todavía tienes burritos ahí? Si No quiero lavar la atarraya Porque Que se le mareas seca Como queda el playón aquí? No se diga que es bien En la tarde Sequísimo Seco, seco, bien chiquitillo Pasar la linea del otro lado Seco, seco Seco, seco Seco Te estenaste? No No Seco 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 Solo los burritos Lo contratamos Los burritos No hay más aquí Licentro no es miro va a pasar No hay rayos grandes ¿Dónde quieren salir? Ni los ratones grandes Ahí va a dar otro tiro Tal vez aquí salga algo bueno ¿La ahorcada te cayó? ¿La ahorcada no? ¡Jureles! ¿Pero no son Jureles? ¿No viste? No son Jureles Porque se miran más grandes A ver qué son Aquí ya vienen pequeños Si no son papas 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 ¿Este está más pequeño? Si ¿No son papas? ¡Pampa! No son papas Lo que acabas de ver en el tiro anterior Están grandes Están bonitos ¡Julio! No, no quieres alegrar Que bueno todavía ahorita No, no, no Otra barbuda Ahí va también Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Neal Miren Si hemen aquí El cine En la saca a los ureles no sabe que a los ureles le dan un poquito para allá porque es un piciado ahorita nosotros estamos en modo loco pero eso es como que ratón vamos a ver qué es lo que sale pesca, pesca aquí en este recorrido vamos a pegar un tiro los recorridos en este recorrido vamos a pegar un tiro vamos a pegar un tiro vamos a pegar un tiro ratón ratón 2 ratones vamos a pegar un tiro vamos a pegar un tiro como que no, mira mordieron la trampa mira esto todavía queda de la mera te dije te dije aquí aquí vamos a pegar un tiro aquí vamos a pegar un tiro el conocimiento es el viejo lobo de riachuelo de riachuelo de alfaque nada aquí vamos a pegar un tiro lo que quiere ahí vamos a pegar un tren dos ratones dos ratones los pichichiles yo no lo he dejado de aquí ya no le he dejado de aquí con una mega grande lo que quiere aquí ¿Ahí está? Ven a tirar por ahí y vamos a dejar de coger nada Ya es que mi lado andaba yo y aquí no me voy a dejar muy ¿Estaban allí? No, ya no los acabamos tirando Porque yo le digo que cada vez que viene la bola entra como puede hacer la zona de los montes Pero es algo divertido Vea el recudito, mira hacia abajo ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí dile! ¡Pero que sale mucho! Ya estaba ahí No hombre, ya un tiro aguanté Muchos jurel hay ¿Ah? Muchos jurel hay allá ¡Ahí está! Bueno, vamos a ver Vamos a ir 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 ¿Hay producto o no hay producto? Nada Hay fracasado Hay fracasado Hay que ser un gran tiro Sí Fracasado, fracasado Pero mejor que la garganta es grande El saldo mamá Sí Hoy fracasé Sí ¡Uy! ¡Uy! De cangrejos Un gran tiro Bueno ¿Habéis fracasado? Un gran tiro Un gran tiro Un gran tiro Do Gracias.